¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del titular de este espacio informativo, Jorge Fregoso. Soy Fernanda López Treviño y le doy la bienvenida a la información. Hoy, miércoles 2 de mayo. Esto es un avance de lo que tendremos hoy. Ofrece Andrés Manuel López Obrador su tradicional conferencia de prensa de las 7 de la mañana en Tijuana. Criticó a medios nacionales por proteger a Peña Nieto de los debates. Fiebre futbolera en Tijuana por la liguilla. Más que un deporte, un negocio redondo para algunos sectores del comercio local. Mañana jueves, 42 colonias de Tijuana se quedarán sin agua por trabajos de la CES. En Baja California se incrementó en un 300% el padecimiento de asma en los últimos 30 años. Encuentran muerto en Oceanside, California, a Junior Seas, quien hizo historia con los Chargers de San Diego. Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos de lleno a la información. La Comisión de Servicios Públicos de Tijuana suspenderá este jueves 3 de mayo el servicio de agua en 42 colonias de Tijuana. Esta es la información. La CES realizará trabajos de reposición de la línea de impulsión de la planta de bombeo obrera, la cual alimenta el tanque Rubí, dejando a las colonias aledañas a esta zona sin agua por 24 horas. Ya tenemos una parte de un acueducto de 24 pulgadas que alimenta el tanque Rubí Sarge, que ya está en deteriorada, ya cumplió con su vida útil. Entonces se va a cambiar la pieza completa. Quizás por los niveles que tengamos de los tanques, el día de mañana todavía exista agua en las colonias que van a salir afectadas, pero con el gasto de la mañana de los usuarios, pues en el transcurso del día se acabe el agua. El servicio de agua en estas 42 colonias se restablecerá al 100% para el 4 de mayo. Durante la madrugada se abrirán las válvulas para que la mañana del viernes se cuente ya con el vital líquido. Vamos a hacer esos trabajos de reposición para que ya no tengamos problemas de fugas de agua potable. Son aproximadamente como unos 7 metros lineales, pero con un diámetro grande, pues esa es la situación, y por la presión que esto ocasiona, la presión del agua que pasa por ahí. Algunas de las 42 colonias afectadas son la obrera primera, segunda y tercera sección, El Rubí, Madero Sur, Cumbres de Juárez, México, Lázaro Cárdenas, Progreso, Hidalgo, Independencia, Altamira, Francisco Villa, Soler, Herrera, Alemán, Linda Vista, Roma, Morelos, Lomas, Tijuana, Lomas, Misión. Y la recuperación, repito, es entre 11 y media, 2 a medianoche, cuando nosotros ya terminemos los trabajos, ya tenemos un cronograma ahí con las brigadas y con el personal administrativo, que vamos a estar ahí muy de cerca siguiendo esto, y que ya el viernes, como comentamos, ya la gente tenga su servicio normal de agua potable. La reposición de la tubería obedece a que la paraestatal busca mejorar el servicio y el suministro de agua potable y evitar posteriores complicaciones que provoquen fugas y un tiempo mayor en las reparaciones. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. La SES mantiene la campaña de condonación de recargos en los adeudos de agua. Este estará en funciones hasta el 31 de diciembre de este 2012. El decreto otorga descuentos de hasta el 80% en adeudos de más de 5 años y el 100% en multas y recargos. Este tiene el objetivo de incentivar a la población a que cumplan con su obligación y a su vez se les apoye en la economía familiar. Al adherirse a este decreto, los usuarios deben comprometerse a mantenerse al corriente con sus pagos los 12 meses siguientes o de lo contrario el convenio con la paraestatal quedará cancelado. La Cámara Nacional de Comercio en Tijuana entregó al comandante de la Segunda Región Militar, Alfonso Duarte Mujica, un reconocimiento al apoyo realizado por el Ejército Mexicano en la lucha contra la delincuencia. Durante el reconocimiento estuvieron presentes todos los representantes de las distintas ramas del comercio de la ciudad afiliados a la Canaco. Muchos de ellos dijeron haber sido parte de las estadísticas de secuestro, extorsión o incluso de familiares afectados directamente por la violencia. El agradecimiento fue unánime. Particularmente sabemos que el Ejército Mexicano ha estado de nuestro lado en una de las batallas más duras contra la delincuencia organizada y común. Y con ello ha contribuido a devolvernos uno de los valores más preciados de nuestra comunidad y sobre todo la tranquilidad social. El Ejército Mexicano siempre nos ha acompañado, siempre ha sido solidario en la tarea de auxilio de los ciudadanos en momentos, no nada más, del enfrentamiento al crimen organizado. Después de recibir el reconocimiento, el general Alfonso Duarte Mujica dijo a los comerciantes que no se bajará la guardia y que continuarán trabajando de manera coordinada con los demás autoridades que hacen su trabajo en la entidad. Aseguró que es importante que la comunidad denuncie hechos delictivos para que de esta forma poder responder por medio de inteligencia a las necesidades de la población. Reconoció que las condiciones son distintas y que por el momento continuarán haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener el clima de seguridad en la entidad. La ciudadanía no nada más es demandante de la seguridad, así lo he dicho, sino que también participa con la seguridad a través de sus denuncias ciudadanas anónimas. Mientras este ambiente de confianza continúe, seguiremos teniendo resultados en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada en beneficio de la seguridad de la entidad. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más información. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más información. ¿Te urge adelgazar? Adelgaza rápido con la fibra Menonita Plus y ahora la nueva leche del alpistle Menonita que te disminuye la sensación de apetito y elimina la grasa corporal. Y complementa aplicándote la hieloterapia Menonita, un auténtico gel reductor que reafirma, restaura, elimina la grasa y estrías de las piernas, antebrazos y vientre. 100% naturales. En ley ahorra más. ¡Solo creza! Sí, en ley ahorra más y festeja más. 40% de descuento en bolsas, carteras, joyería y relojes. 40% de descuento en cosméticos Maybelline y L'Oreal. ¡Feliz Día de las Madres! Más, más cosas a mejores precios. Ley. Oye, qué buenos diseños tienes, ¿eh? Pues sí, pero ¿cómo los muevo? No tengo dinero para mandarlas a imprimir. No, mira, si a los de este sitio les gustan tus diseños, ellos mismos los maquilan y los venden en línea. ¿Pero pagan? Claro, mira. Nunca sabes hasta dónde van a llegar tus ideas. Telmo, tu mundo es posible. En el mundo de la política, ser o no ser es el dilema. Acompáñanos todos los miércoles a las 8 de la noche. Hice parte del análisis, la polémica y la opinión. Ser político, un programa donde todos somos protagonistas. Por Síntesis TV, el canal de la frontera. Gracias por continuar con nosotros. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por las izquierdas del país, dio en Tijuana su acostumbrada conferencia de prensa en donde criticó la postura de los medios nacionales en torno a los debates presidenciales. El abanderado del PRD, PT y movimiento progresista dictó en Tijuana su tradicional conferencia de prensa de las 7 de la mañana. Medio locales, nacionales e internacionales preguntaron de todo al aspirante a la primera silla del país. López Obrador, a su muy particular estilo, contestó todo y no desaprovechó la oportunidad para hacer señalamientos en contra de los otros candidatos presidenciales, sobre todo en torno al debate presidencial del próximo domingo. Es muy claro que están cuidando a Peña, eso es más claro que el agua. No quieren que Peña debata, pero ni siquiera da entrevistas, porque no quieren que se vaya a equivocar. Dijo estar listo para defender el voto de sus seguidores, asegurando que su estructura en el país estará atenta en los comicios. Ahora tenemos más organización que en el 2006. Vamos a cuidar todas las casillas, vamos a tener representantes en todas las casillas y se va a defender el voto. Negó que haya división entre sus seguidores y mucho menos que algunos de sus candidatos no sean bien vistos por los correligionarios que los siguen. Suceden todos los factos, te lo digo de manera sincera, es por la cosa que la gente quiere ver, nada más. Y ya cada vez, la verdad, la verdad, a la gente le caen mal, pero todos casi los que van allá arriba. O sea, ya el hecho de ir arriba, ya no gusta, independientemente de qué es eso. O sea, es una actitud ya de la gente. Dice, no, porque es parte de la cultura política tradicional que hay que terminar. Comentó que de no ser favorecido por el voto, sabrá reconocerlo. Nos va a ir bien, en caso de que los ciudadanos decidan que quieren más de lo mismo, si se da una especie de masoquismo colectivo, tenemos que aceptarlo. Aseguró tener un plan estratégico para lograr un desarrollo y crecimiento económico del país sin afectar con el incremento de impuestos, además de señalar, entre otras cosas, que entablará pláticas con el gobierno de Estados Unidos para lograr mejores condiciones para los migrantes en aquel país. En Tijuana, con imágenes de Salvador Corbera, Jorge Fregoso, en síntesis. El Ejército mexicano limita la difusión de resultados y operativos que realiza debido a que han recibido instrucciones para no hacer público su trabajo y así evitar cualquier problema relacionado con la llamada veda electoral. Al intentar hacer una entrevista con el comandante de la Segunda Región Militar, ofreció disculpas a los medios y dio la explicación. Se trata de instrucciones precisas que se tienen que respetar, aseguró. Fuera de Cámara dijo que se sigue trabajando y que han tenido buenos resultados, pero prefieren evitar la difusión y no comprometer el trabajo que realiza. La secretaria general y coordinadora de campaña del partido Nueva Alianza, Mónica Arreola Gordillo, estuvo de visita en la ciudad de Tijuana para depositar una ofrenda floral en el obelisco que se ubica frente al muro fronterizo donde se han colocado cientos de cruces a manera de homenaje a los migrantes que han perdido la vida en el intento de cruce a Estados Unidos o que simplemente se han ido de México en busca de mejores oportunidades de vida. En su intervención, la representante de Nueva Alianza dijo que el gobierno tiene que generar mejores oportunidades laborales para todas las personas y evitar que más mexicanos sigan arriesgándose a cruzar la frontera. Sin embargo, cuando los medios de comunicación le preguntaron sobre propuestas concretas que su partido haya realizado para resolver esta situación, simplemente no supo qué contestar. En su respuesta mezcló temas y para concluir dijo, me perdí. Claro, ha habido exhortos, por ejemplo, en el tema de Oaxaca, ha habido exhortos a través de la movilización que se da a través de irse a otro país. Nosotros estamos en desacuerdo en ello porque genera también dinámicas hasta económicas. Me perdí ahorita horrible, ¿verdad? Respecto de la señora... Bueno, y en conferencia de prensa, representantes...